Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo generar llaves públicas y privadas usando SSH-KeyGEN, una herramienta que forma parte de OpenSSH. ¿Dónde usar las llaves públicas y privadas? Pues cuando nos conectamos a un servidor remoto, podemos hacerlo usando llaves públicas y privadas y eso lo aprenderemos en un próximo video. También en el video anterior aprendimos cómo conectarnos a un servidor remoto usando usuario y contraseña. En la descripción de este video dejo el enlace a la lista de reproducción sobre SSH, también el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues vamos a generar las llaves públicas y privadas usando SSH-KeyGEN y especificando la opción T, menos T. Si cuando especificamos esa opción podemos escoger o establecer el algoritmo que deseamos usar para generar las llaves públicas y privadas y los algoritmos disponibles son estos que están acá. Si usted no especifica la opción menos T, va a seleccionar por defecto el algoritmo RSA. Así que vamos a generar usando el algoritmo RSA las llaves públicas y privadas. Aquí es donde se van a almacenar, o sea, aquí se va a almacenar la llave privada. Y también en el directorio .SSH se va a almacenar la llave pública. Si usted quiere cambiarle el nombre puede hacerlo, pero es recomendable dejarlo tal y como está. Como no estaba creado el directorio .SSH se creó. Vamos a entrar una frase vacía. ¿Por qué? Porque si usted agrega una frase cada vez que se vaya a conectar a su servidor remoto, necesita teclear esta frase. Ahora, esto añade una capa de seguridad, pero también añade una capa de complejidad a la hora de usar SSH en SCRIS automatizado. Por eso, de manera general, yo dejo vacío este parámetro, esta característica. Así que hemos generado la llave pública y privada usando el algoritmo RSA. Vamos a ver, porque me interesa ver los permisos del directorio .SSH. El directorio .SSH solo puede ser modificado por el usuario LiveUser, que en este caso es el propietario de ese directorio .SSH. Y si vamos a ver el contenido de ese directorio, la llave privada solo puede ser modificada por el propietario .SSH. Riesgo de que otro usuario pueda leer esa llave pública. La llave pública usted se la puede dar a quien usted quiera. Lo que sí debe proteger, proteger celosamente, es la llave privada. Entonces, ahora vamos a ver el contenido de la llave pública. Vamos a ver el contenido de la llave pública. Es todo esto que está aquí, es la llave pública. Y bueno, también puede ver el contenido de la llave privada. Como esta es una imagen viva, una imagen viva de Fedora, pues podemos ver el contenido de la llave privada sin ningún problema, que es este que está aquí. Ahora, cuando usted esté generando la llave, o cuando usted ya haya generado la llave privada, no le muestre a nadie la llave privada. No muestre el contenido, no la ponga a disposición de nadie. No deje que nadie acceda a esa llave privada. Porque si lo hace, estaría incurriendo en riesgo de seguridad. La llave pública sí la puede dar a quien usted quiera. La puede distribuir de manera pública. La puede poner en un sitio web. La puede poner donde usted quiera. La llave privada debe protegerla en un baúl. O en un baúl con todas las seguridades posibles. Es decir, no la dé. No la haga pública. Manténgala bien segura. La llave privada. Ahora que ya generamos la primera llave pública, podemos tener más de un tipo. Y lo vamos a hacer ahora. Especificando el tipo. Vamos aquí a usar el mismo comando. Pero en lugar de dejarlo sin opción, vamos a pasarle la opción. Y vamos a ver las opciones disponibles. Vamos a usar este algoritmo. Damos Enter, Enter, Enter. Y ahora vemos que en el directorio SSH se nos agregó estos dos ficheros. Vamos igual a ver la llave privada. Recuerden, note la diferencia entre esta llave privada y esta la privada de RSA. Mucho más grande. En cambio, no quiere decir que la RSA sea más segura. Ojo, no quiere decir que sea más segura porque sea más grande. Bien, en la llave pública vamos a ver la llave pública. Note el tamaño de la llave pública con el tamaño de la llave pública RSA. Y aún sigue siendo muy seguro este algoritmo. Probablemente más seguro que el algoritmo RSA. Vamos a generar otra llave pública privada. Usando cuál algoritmo? Vamos a dar TAP y para que se nos complete vamos a usar este algoritmo. Enter, Enter, Enter de nuevo. Vamos a ver el contenido del directorio .SSH. Vamos a ver la llave privada usando el algoritmo R25519. Vamos a ver lo pequeñita que es igual. Bien, es muy pequeña. Si la comparamos con esta probablemente sea más pequeña. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras este tiene 1, 2, 3, 4, solo 5 líneas. Y sigue siendo muy seguro este algoritmo. Este es el algoritmo que yo uso por defecto. Y lo vamos a ver por qué lo uso. Es un algoritmo que uso por defecto para generar mis llaves públicas y privadas. Vamos a ver el tamaño de la llave pública. Muy pequeño. Compare esta llave pública con esta. Es más pequeño. Por lo tanto, es mucho más fácil de distribuir. Es mucho más fácil de mantener. Es mucho más fácil de dárselo a los servidores a los cuales quiero acceder. Compare esto con la llave pública RCA. Imagínense tener este tamaño de llave pública en el punto SSH Autorize Keys que lo aprenderemos en un próximo video. A diferencia de esta. Es mucho más clara, mucho más legible, mucho más fácil y es muy, muy segura. Entonces, ya hemos aprendido a generar llaves públicas y privadas. Recuerden, nunca distribuya las llaves privadas. Las públicas a quien ustedes quieran. La pueden hasta hacer pública. Esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy. Así que en el próximo video aprenderemos a cómo conectarnos a un servidor remoto vía SSH usando llaves públicas y privadas. Nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.